Un montón de recuerdos ingratos Una carta que no se ha leído Una foto tirada en el suelo Y en mi mano una copa de vino Esto es todo lo que hay en mi vida Una vida que no vale nada Una historia de amores perdidos Porque tú no quisiste ser mía En mis cielos dolor y nubarrones Que presagia mis noches sin sueños Mucho olvido, dolor y traiciones Y en mis ojos el llanto sincero No podré ya seguirte los pasos Tu camino es más largo que el mío Tú te vas a buscar otros brazos Yo me quedo a cumplir mi destino No abriré para nada tu carta Ni sabré lo que me hayas escrito En un marco pondré tu retrato Y en mi mano otra copa de vino En mi cielo solo hay nubarrones Que presagian mis noches sin sueños Mucho olvido, dolor y traiciones Y en mis ojos el llanto sincero No abriré para nada tu carta No abriré para nada tu carta No abriré para nada tu carta